Por eso ella no se enamora, estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera, juega con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va si le vive en la oda, no está lista por un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se la huele a tola Batea pa' quinientos, siempre bota en la oda Pon, pon la prueba, ve que cuerpo, eso te va a caer la orden de cateo, dama no contra la pared Para darle para el piso no pide permiso, si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen en sentimientos ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar, solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar Del atabao, patabao, sin parar